Estoy sentado en la mesa que está frente a ti, indiscutiblemente. Te vi doblar por la avenida y hasta aquí te perseguí. Te adueñas de todo. No disimules más que tú sabes quiénes somos. La noche es tuya, ven conmigo y no te vas a arrepentir. De vuelta. Me llama la atención porque veo que todos hablan de ti. ¿Quién eres? Es la bailarina del VIP. Te vi doblar por la avenida y hasta aquí te perseguí. Y yo te quiero contratar porque tú bailes pa' mí. Véjame pa' ver si fue real lo que viví. El señor y yo tenemos conexión. Un cuerpo necesita de mi dedicación. Y si acaso estoy en una equivocación, entonces utiliza la imaginación. Cuando comienza el tema de conversación. Hoy te vas conmigo pa' mi habitación. No te voy a explicar cómo fue la situación. Te tienen engancha los llamatitos de reggaetón. Es la bailarina del VIP. Y yo te quiero contratar porque tú bailes pa' mí. Te quiero contratar porque tú bailes pa' mí en tu reto. Tú me llamas. Tú me llamas. Tú me llamas, tú me llamas a mí. Tú me llamas. Tú me llamas. Tú me llamas, tú me llamas. Tú me llamas. Tú me llamas a lo que viví. Tú me llamas a lo que viví. Tú solo sígueme el juego Me he percatado que a ti lo que te hace falta es un hombre como yo Y para relacar no nos iremos un jacuzzi Bebemos, fumamos, ponemos la music Tú solo sígueme el juego Después de esta noche vas a quererme amar todos los días para decirme Papi te quiero Y es la bailarina del VIP Te vino a hablar por la avenida y hasta aquí te perseguí Y yo te quiero contratar Porque tú bailes pa' mí Lo mismo pero diferente Y dígame pa' ver si fue real lo que viví Me dígame pa' saber si es verdad que me estás hablando al oído Y me estás diciendo que Baby Lorenz y sus restos son el dúo más completo y más atómico que ha parido este género Te quiero bebé Colócate Porque esta noche sí voy a darte fuego Esta noche voy a darte con todas las tensiones Tú no se ve Y tú verás que de esa manera yo no puedo Te regalame un minuto de tu tiempo y verás Pues mira Ya llevo cuatro años gobernando Entiende Es el comienzo de un nuevo ciclo De nuevo te veo aferrado Vuelvo a repetirte Tú viste Que allá arriba hay un Dios Que te dice Persevera que triunfarás Recuerda que yo soy tu Dios Te estoy diciendo que no perseveres Todo será en vano Esto está demasiado fuerte El laboratorio totalmente distinto y diferente Se incorpora en esta compañía de más La increíble agilidad de manos y cerebro de Karel Pro Campo Flow 2009 Una nueva era La máquina de hacer dinero El mejor bolígrafo de la república Dos que hacen por un mío Tengo un tremendo catarro Pero acuérdense siempre que lo estamos cogiendo para eso gay Y que